¿Qué pasa con Scott y Uri? Bueno, está bien. Pero bueno, lo estará, ¿no? Y Uri, pues también es una lesión, bueno, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Es una lesión que en cualquier otro jugador implicaría la cirugía, en su caso depende mucho de la clínica, ¿no? De lo que pueda soportar el dolor y lo que pueda aguantar. Ahora mismo, pues está en una fase de trabajo con Óscar y con Tomás, de pequeños esfuerzos y es cuestión de tiempo ver cómo evoluciona, si puede volver a incorporarse al trabajo del equipo, ¿no? Pero, Uri no estará con el vacío y Scott se supone que sí, con duda. Sí, hombre, yo creo que Scott llegará, quiero pensar que sí, quiero pensar que sí, porque cada día que pasa gana, gana un poquito, ¿no? Pero bueno, ayer no podría haber jugado un partido baloncesto. Y yo creo que Oriol no va a llegar tampoco, sería milagroso. Bueno, antes adestró un poco, no adestramento entero, porque está mal la espalda, pero bueno, por lo menos pudo reincorporarse, ¿no? Después de estar dos días fuera do traballo. Se ha hablado mucho durante todos los pasados días, ¿no? De la gran actuación de Fendain, de la última jornada, pero Fendain tiene más que Fendain. Mucho más, claro. Sí, Fendain ha jugado muy bien el último día, pero bueno, es Cabeza, es Fendain, Panko, los dos americanos por dentro. Es un equipo muy potente físicamente, con gente muy fuerte en todos los puestos, ¿no? Bueno, Carlos es un jugador muy potente, Dani es un jugador muy rápido, que está siendo el banco, pero al final juega casi más que Carlos. Bueno, pues el trío de jugadores exteriores son Fendain, Páunich y Panko, son muy atléticos, ¿no? Panko lo unen al 4 también puntualmente, con Vega, con Arnold, con Vargas, con Diané. Físicamente son un equipo grande y potente, ¿no? Y sobre todo se nota en su ritmo de juego, ¿no? Es un equipo que corre muchísimo, muy rápido, muy rápido. Son muy polivalentes por Panko jugando en diferentes puestos, pueden jugar con dos pequeños, pueden jugar con tres pequeños, bueno, van alternando muchas situaciones. Bueno, cada vez que llega un entrenador, la primera semana, pues poco talla, ¿no? Me imagino que lo que habrá hecho Luis es también dejar su impronta y sello, claro, pero, bueno, aprovechar lo que ya el equipo tenía, ¿no? Que fue un poco lo que pasó contra Manresa en la segunda semana, que es la que le hemos visto, pues ya hemos visto más su sello personal, tanto en defensa como en ataque, como en ese reparto de roles, como bien decías. Cuando cesa un entrenador, bueno, pues el entrenador nuevo que llega empieza un poco de cero, ¿no? Y cambia todo. Y yo me imagino que esta tercera semana, que no hemos visto, pues Luis ha seguido añadiendo situaciones tácticas, tanto defensivas como ofensivas, pero no las conocemos porque evidentemente no las ha puesto en práctica, en competición todavía. Pero sí creemos que, claro, una cosa es lo que nosotros hemos podido ver en los vídeos y otra es lo que va a venir aquí, porque seguro que van a traer muchas más cosas, ¿no? Porque es lo lógico, con dentro de un nuevo entrenador, que vaya poco a poco cada semana añadiendo aspectos tácticos, ¿no? Tantos desde el punto de vista defensivo como ofensivo. ¿Refieres a Panko de 4 o de 3? ¿Con Panko de 3 preocuparse más con el leino? Panko es un gran xogador, xogue donde xogue, ¿no? Preocúpame, Panko, non no posto que xogue, porque si xoga de 3 ten ventaxas, pero todo algo, además están a buscar moito, y si xoga de 4, pues ten ese lanzamento exterior que todos conhecedes, y además o xogun contra un, ¿no? En caso das manes, además, es muy rápido para calquera dos 4 que nos podamos ter. Y luego Felden en xogador con un contra un espectacular, boísimo a campo aberto, y que na media pista copican rol en xogador moi potente. Pero preocupame tamén a capacea de rebote de Vargas e Arno, el moito, os puntos que fan cabezas Dani, que o mejor no levan tantos flases como estes dos dos que falamos, ¿no? Pero son moi perigosos, y luego tanto Román como Paunic, e indo do banquinho son dos escoltas moi polivalentes. O que teñen é eso, polivalencia, porque poden xogar con gatos que tiran, como é Panko, como é Vega, poden xogar con dos homens interiores, con un tres grande, teñen moito, moito onde escoller. ¿No me queréis dejarles que haga la permanencia? No, no. La permanencia se logrará cuando la logremos matemáticamente. Mientras tanto, no, lo que nos daría una victoria sería seguir avanzando, pasos en nuestro objetivo, lógicamente, pero las cosas se consiguen cuando se consiguen, ¿no? El deporte está lleno de uy, casi, ¿no? Y nosotros no queremos caer en eso.